Bueno, pequeños diablitos, como ven, hoy está aquí la directora del colegio Porque vamos a ver, a hacer un examen, con todos esos papeles que hay ahí De matemáticas Y ella viene aquí a ayudar a... ¡A vigerarlos! Que ya hay uno dormido allí ¡Tú! ¡Tú! No, Juan, se quedó dormido ¿Qué apelé? Son muchos papeles, son muchos exámenes ¿Tú estudiaste para el examen? Claro, está que no Yo ni siquiera apague las hojas Rabito, tú estudiaste Chicos, yo traje el libro de biología para hacer copia No es de matemáticas ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, lo que tienen que hacer es editarse y hacer el examen ¡Venga! Vale, voy a repartir Voy a repartir Es que es la chacha Bueno, voy a repartir las fotocopias Alexi, Alexi, Alexi ¿Qué play? Una pregunta Dime, dime Este no es el examen súper importante ¿Qué no se va a pasar de curso? Sí, es este, bro Ya vamos a terminar el año, bro Creo que fue un honor Pero voy a reprobarlo ¡Silencio en la clase! Eh, profesor No, tranquila Es que le estoy explicando Cómo van las preguntas Chicos, chicos, chicos Susurren, susurren Porque después no va a escuchar Tengo un plan excelente Para escapar de esta cárcel Bueno, cárcel Porque esta escuela es como una prisión Vale, vale ¿Cuál es tu...? ¿Cuál es tu...? Mira, mira Podemos decirle a la profesora Que vamos a ir al baño Y como en esta escuela es obvio Que no hay baño Nos vamos a escapar ¿Vaja? Es tan tonto que puede funcionar Dale, dale tú Rabito, ve a decirle a la profesora Yo voy a despertar a Juan Juan, despertame Juan, despertame Juan, vamos a escapar Profesora ¿Nos puedes dar antes de comenzar el examen ¿Nos puedes dar permiso para ir al baño? No tenías otro momento, Rabito Pero todavía no comienza el examen ¿Se puede ir al baño todavía? Tienes 10 segundos Como el 10 segundos no esté aquí 10 segundos, 10 segundos Vamos, corre, 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 corre ¡Vamos, corre, adiós, profe! ¡Oh, uy! Ya me muerto ¿Qué hay pipí en el suelo? A ver, ¿qué hay pipí en el suelo? ¡Escapemos, escapemos! El consejo de todo esto desparramado ¿Qué es esto? Ya, puro pipí ahí ¡No, Rabito! Se murió en el pipí El agua está sóxica, no lo toquen ¡Solta, solta! No sé que la maestra se da en cuenta ¿Dónde están esos niños? Ya pasaron más de 10 segundos Todo el mundo continuó Ahí viene, ahí viene Ahí viene ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, no, corre, corre! ¡Uy, esa escuela no estaba así esta mañana! ¡Ese no es el baño! ¡No! ¡Solo denos otros 10 segundos, por favor! ¡Profe, profe, profe, profe! Es que... Ni 10 ni 20 Voy a por ustedes ¿Quién dejó esto así? ¿Quién dejó esto así? Dile al conserje Dile al conserje Esto no estaba así esta mañana ¡Corran, amigos míos! ¡Corran! ¡Papu! Esto está muy difícil El que hizo todo ese pipí fue yo Porque quería ir al baño ¡Vengan a la clase! ¡Hay que hacer el examen! ¡Mira, aquí hay uno! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Alechi! ¡Corran, babito! ¡Alechi, muévete, bro! ¡Muévete! ¡Ostras! ¡Alechi! ¡Alechi! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, que me voy a pillar! ¡Corre! ¡Corre! ¡Esto no es el baño! ¡Esto es una pizza! ¡Esto es el restaurante! ¡El restaurante! ¿Por qué están llamas? ¿Por qué no traen los bomberos? ¡Ya pueden correr! ¡Ostras! ¡No, que las pegas están en el piso! ¿Qué te pasó, carnalito? ¿Dónde te sentaste? ¡Muévete! ¡Uno menos! ¡Viene la profesora, guachos! ¡Maestre! ¡Decoramos tiempo y vamos a hacer el examen! ¡Nos deseamos un poco de baño! ¡Corran, corran, corran, que se cayó! ¡Corran, corran, corran! ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! ¡Uy, uy! ¡Está! ¡Está a punto! ¡Esto es como jugar a la cuerda floja! ¡Sí, no tengo aquí limpio! ¡Pero es que no entiendo por qué están llamas! ¡¿Por qué están llamas, colegio?! ¡Les dije! ¡Esta escuela es como la prisión! ¡No, Rabito! ¡Con cuidado! ¡Corre, corre, Alex! ¡Piensa que si te caes, mueres, ¿ok? ¡Entonces no te caigas! ¡Ya, ya, ya! ¡Y fuera, Rabito! ¡Guacho, Rabito! ¡Me quedó! ¡Rabito, ontas! ¡Ontas, lábete! ¡Estoy estaba comiéndome la pizza! ¡Es que se vio muy deliciosa! ¡Déjame, Camericorre! ¡Mira, mira! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡No, no, no! ¡Yo voy por Rabito! ¡Yo voy por Rabito! ¡Búrrala tú, Alex! ¡Yo voy por Rabito! ¡Muy por Rabito! ¡Muy por Rabito! ¡Eh, maestra! ¡Sé que esto se puede entender! ¡Niño indecente! ¡Vuelve a clase! ¡Vuelve a clase, Rabito! ¡En la cuenta de treno! ¡Uno, dos, tres! ¡Dale, corre, corre, corre! ¡Vuelve, vuelve a clase ahora! ¡Ah, me muero! ¡Guacho, llegamos al gimnasio, bro! ¡No, es la maestra! ¡Recórreme, corre, corre, Alexi, bro! ¡Bro, estamos en la clase del gym! ¡Esta clase no me gusta porque estoy panchón! ¡Y me colocan a hacer mucho ejercicio! ¡Me van a despedir por sus culpas! ¡Nosotros queremos perder el curso! ¡Estamos en mi peor pesadilla! ¡La clase de gimnasio! ¡Ah! ¡Que viene ahí atrás! ¡Que miedo, que miedo! ¡Guacho, guacho! ¡Muyete, muuyete, muuyete! ¡La burlamos, la burlamos! ¡La burlamos, la burlamos, la burlada! ¡Para qué va a ser! ¡No, los patitos! ¡Por qué hay patos! ¡Por qué hay patos en la clase del gym! ¡No entiendo! ¡Yo qué sé, pregunta de ese profesor! ¡Cuál es el profesor! ¡Es que el profesor tiene un paletito de los patitos! ¡¿Ya se olvidaron?! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos en el salón de manualidades! ¡Mira, Juan volvió! ¡Juan está aquí! ¡Oye, mira! ¡Pueden huir, pero no escaparse! ¡Ya perdimos a la maestra! ¡Oye, vamos un poco más trabajador! ¡Ya no nos sigue! ¡Eh! ¡Escaparon! ¡Pero aún no falta! ¡Aún no falta! ¡Escaparon! ¡No! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¿Por qué el piso está roto? ¡Hay un vacío enorme! ¡Eh! ¡Estamos en una escuela tercermundista! ¡No, la maestra está ahí! ¡Va a agarrar al rabito! ¡Corre! 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 ¡No está ahí! ¡No lo hiciste ser! ¡No lo hiciste sin mí! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Un túnel! ¡Un túnel para escapar a los chapos! ¡Rabito, allá casi llega, bro! ¡Ahí está! ¡Vuelvan aquí! ¡Niños malcriados! ¡Mira, por aquí, gameplay! ¡Este es un laberinto! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú eres bueno para laberinto, Alex! ¡No se metan en el laberinto! ¡Espérenme fuera! ¡Tú eres bueno para laberinto, Alex! ¡¿Dónde estás? ¡Me perdí! Esto parece escapando como el chapito Guzmán, bro. ¡Qué miedo! ¡Oh, salimos! ¡No los voy a regañar! ¡No los voy a regañar! ¡¿En serio?! ¡No quiero amar amablemente! ¡Sí! ¡Tal vez sí! ¡Me voy a dar caramelos! ¡Si me esperan, les doy caramelos! ¡No, chicos! ¡Yo quiero caramelos! ¡A mi primo le dieron caramelos! Y él terminó muy feo, la verdad. ¡Nos quieren intoxicar en este colegio! ¡Ya no esperamos de nada! ¡Ostras! ¡Se me morí! ¡Empieza a estar desvaloso! ¡Cuidado! ¿Qué es este líquido rosado? ¡Es cola, es cola, es cola! ¡Pero rosada! ¡No entiendo! ¡Qué asco! ¡Ya limpien esta escuela, por favor! ¡Es que esta mañana no estaba así! ¡Te voy a dar chocolate! ¡Si me esperas, te doy chocolate! ¡Uy, chocolate! ¡Qué rico! ¡Chocolate! ¡No! ¡Bro! ¡Yo voy a mi baño! ¡No me deja! ¡Eh! ¡No me deja pasar a mi baño! ¡Ah! ¡Pero que es el baño de chicas! ¡Qué gente de chicas! ¡Vale, vale! ¡Venga, Rocky! ¡Mirad el chocolate! ¡Corre, corre, corre! ¡Un momento de escapar de acá! ¡Me cierro la puerta que no puedo entrar al baño de hombres! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, es cierto! ¡De verdad! ¡Pero, pero! ¡No puede, no puede! ¡Bueno, ¿y esto? ¡Alechi, tú hiciste esto! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! ¡Vengan aquí! ¡No, qué miedo! ¡Qué horrible! ¡No, qué asqueroso! ¡Pero tenemos que subir! ¡Corre, corre, corre! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Qué mal huele esto! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso! ¡Échale la culpa! ¡Son los cochinos! ¡Ven aquí! ¡Corre, corre! ¡No estapen! ¡No estapen! ¡No estapen! ¡Ventilador, ventilador, ventilador! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡No estapen! ¡Listo, chicos! ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que irnos que la maestra nos alcanza! ¡Cuidamos con el cochilador! ¡Ya pueden! ¡Ya pueden! ¡¿Qué está esto?! ¡El líquido, líquido! ¡Me mata, me quema! ¡Y eso que dieron! ¡La maestra está atrás! ¡No, no, no, no! ¡Va, adelante! ¡Corre, corre! ¡Corre, no! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Cállelo nacido! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Malditos niños! ¡Bruh, qué miedo con la maestra! ¡Ahí viene, viene! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Espera, qué! ¡Cuidado con los ventiladores! Sí, sí, bueno, esos son más easy que los otros. Esos no dan tanto viento como los otros. Pero yo creo... A ver, yo creo que este camino de acá, porque está todo abierto, ya habrán otros estudiantes que habrán escapado, ¿no? ¡Hala! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Está en la salida! ¡La salida, la salida, papu! ¡Ya estamos cerca! ¡No! ¡Ya estamos cerca! ¡No, no! ¡Voy a por ustedes! ¡No! ¡No está nada cerca! ¡No se creen matemáticas! ¡No! ¡Vamos, amigos! ¡Muévanse, muévanse! ¡Ya es casi esta cosa! Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. ¡No! ¡La dejamos súper atrás! ¡Guay! ¡La maestra está llegando! ¡Llegando! ¡No! ¡Yo me muero! ¡Qué miedo! ¡Y como la maestra es de 50 años, ya le duele la columna, por eso! ¡Me estás llamando vieja, niño! ¡Mico vieja! ¡Es que es la verdad! ¡Tú puedes! ¡Ahí voy! ¡Lleguen, lleguen, lleguen! ¡Hostia! ¡Ostras! ¿Y esto qué es esto? ¡Es leche! ¡No lo sé! ¡Es leche! Tal vez un error químico. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Corre! ¡Pero, Alexi! ¡Ahí voy! ¡Pueden huir, pero no esconderse! ¡Creo que ese es el salón! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Que viene la maestra! ¡Mállate, Alexi! ¡Ostras! ¡Vamos a mover, Rabito! ¡Aquí están! ¡No, qué miedo! ¡Muente, Rabito! ¡Aquí lo que pasó! ¡Tengo lo, tengo lo! ¡Hola, hola, hola! ¡Corren! ¡No! ¡No! ¡Se quemó la maestra! ¡Se murió, se petatió, se petatió! ¡Momentos de aprovechar! ¡Les voy a poner ocho exámenes! ¡Ocho! ¡A mí me enseñaron un truco! ¡Ya verán! ¡Cómo ahí no es esto! ¡Verde! ¡De izquierda! ¡Venga aquí! ¡Guacho! ¡No! ¡Que la maestra es aquí! ¡Pero no se petatió igual! ¡Se petatió, se petatió! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Azul, azul, azul, azul! ¡Verde, verde, verde! ¡Gracias por decírmelo! ¡No! ¡No se lo diga! ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¡El rojo! ¡Rojo! ¡El rojo! ¡Azul! ¡Es verde! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Qué pasó aquí? ¡Se derramó todo el químico! ¡No lo sé! ¡No te quemes! ¡No te quemes! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Fueve a clase! ¡Ah, me quedo! ¡Se quemase, se quemase petatió! ¡Momento de aprovechar! ¡Aprovechen! ¡Aprovechen el bug! ¡Les voy a poner el examen más difícil de la historia! ¡No, maestra! ¡Por favor, no! Es que la verdad, te digo, no estudiamos, entonces por eso estamos escapando, por si no sabías. ¡No se lo digan! ¡No importa! ¡Por acá, por acá, por acá, por acá! ¡Corran, corran! ¡Por aquí, por aquí! ¡El portal de química nos ayuda! ¡El portal, el portal! ¡El portal de la salida! ¡Qué bonito mundo de música! ¡Somos en la clase de música! ¿Qué? ¡Esto es en teatro en la escuela! ¡Eso, díganme dónde están! ¡Cuidado con las teclas del piano! ¡Ya creo que mejor no digo en qué clase he estado, porque vas a ver que eres un genio o qué? ¡Soy profesora de matemáticas! ¡Pero los profesores saben todo! O sea, ¿saben dónde están ubicados y esto? ¡Somos omnipresentes y omnipotentes! ¡Esta no es una escuela! ¡Qué miedo! ¿Dónde están, chicos? ¡Muévanse, que lo estoy esperando! ¡Pensando pasar este sucio piano! ¡Soy como Freddy Krueger! ¡Vamos de ver en mis pesadillas, adiós! ¡No! ¡Nuestra pesadilla no va a salir, guacho, no! ¡Freddy Krueger era más bonito que ella! ¡Oye, niños! ¡Me está diciendo frío, maestra! ¡Yo que tú lo castigo! ¡No te escapas de mi examen y me insultas! ¡Corran, chicos, corran, corran! ¡Ya puedes correr, ya puedes correr! ¡Corran, chicos, ya casi llegan! ¡Vamos, vamos, vamos, Rabito! ¡Alessis ya llegó! ¡Corre, corre! ¡Nos malditos! ¡Me alcanzan! ¡Dejen de escapar! ¡Cruye la línea azul! ¡Cruye la línea azul! ¡Vuelve a la clase, no te pago! ¡La línea azul, la línea azul, crúsenla! ¡Que va a correr rápido! ¡Mira, mírame! ¡Voy a por ustedes! ¡Me voy corriendo como Sonic! ¡Mira eso! ¡Soy veloz, soy el prisa, guacho! ¡Espera, ya llegué! ¡Es muerto! ¡Vamos, vamos, 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 chicos! ¡Ya casi llegan! ¡Eres Francisco! ¡Francisco Colini! ¡Vamos, Alessis! ¡Mira eso! ¡Hostia, llegamos! ¿De dónde está la maestra? ¡Se quedó ahí atrás! ¡La maestra no logra asaltar esto! ¡Mira, no logra asaltar! ¡Maestra, para nada! ¡Tenemos que cruzar la línea azul, eh! ¡Para nada! ¡Ay, yo la estaba asaltando! ¡Aquí están los robocados! ¡Ya ves, ya ves, maestra! ¡Que somos buenos estudiantes! ¡Y tú queriéndonos atrapar! ¡Por eso les perdono un examen de los ocho! ¡Que ya les voy a hacer! ¡¿Qué? ¡¿Cómo que ocho?! ¡Como así! ¡Ocho! ¡Y como siguen huyendo, más! ¡Gente, es así! ¡Gente, es así! ¡Gente, es sano! ¡En mi pompita no eran ocho! ¡Gente, estamos en la última sesión! ¡Vale, perfecto! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya pueden huir! ¡Ya pueden huir! ¿Sabes qué? Luego nos escapamos del examen Pero que esto mañana va a hacer repercutir con nuestros padres No sé, le decimos que nos cambie de colegio, ya ¡Corran, chicos! ¡Que la profesora ya está aquí! ¡Corran! ¡Ya estoy aquí! ¡No, qué miedo! ¡No sé, esa profesora tiene el poder de la transportación! ¡Porque llega muy rápido! ¡No sé cómo! ¡Espera, que se quede pegada! ¡No! ¡Con el pegamento! ¡Se pegó, se pegó! ¡Uy, cuidado, 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 cuidado! ¡Tos niños y sus ferramentos de carpintería! ¿Cómo? ¿Sí, sí, tenemos? ¿Cómo no? ¿No ha estado en clase de carpintería, bro? ¡Claro, que no! ¡Porque tendría que estar en el padre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Guacho! ¡Venga, aquí! ¡Corran, a ver, aquí! ¡No, no! ¡No me has atrapar, maestra! ¡Corre, guacho! ¡Sí, te atrapo! ¡Sí, guay, que saldrá! ¡No, maestros, 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 maestros! ¡Hablemos, hablemos, hablemos, dialoguemos! ¡Les ofrezco un trato! ¡Si vuelven a clase, solo les hago tres exámenes! ¡Tres exámenes! ¡Tres! ¡No, yo quiero uno! ¡Tres, tres es mucho! ¡Yo no quiero ninguno que aplique yo no estudié! ¡Vale, les puedo bajar dos exámenes! ¡No, dos! ¡Pero, pero de dibujo! ¡Dos, pero difíciles! ¡De dibujo, de dibujo! ¡No, de dibujo, por lo menos! ¡Se acabó la suma de multiplicación! ¡Corre, corre, chicos! ¡Corre, corre, corre! ¡No, ya no he vuelto a subir a ocho exámenes! ¡No he vuelto a subir a ocho! ¡Gente, gente! ¡Estás cerca! ¡Vengar aquí! ¡Ajá! ¡Qué! ¡Ajá! ¡Ya no van a tener que hacer ocho exámenes! ¡No! ¡Yo no van a tener que hacer ocho exámenes!